Hola que tal chicos como estan yo soy Anthony Y yo soy Megita Bueno chicos el dia de hoy estamos grabando este video Porque queremos compartir con ustedes algo muy importante Bueno chicos ustedes saben que es esto Es una prueba de embarazo verdad En primer lugar queremos agradecerle por todo su cariño Por todo su apoyo durante todo este tiempo Que hemos grabado videos por todos sus comentarios Etc de verdad muchas gracias El dia de hoy nos tomamos este tiempo Para compartir con ustedes esta hermosa noticia que cambiara nuestras vidas para bien Bueno chicos ya sin darle mas vuelta al asunto Sin darle mas vuelta a todo este tema Te decimos Te decimos Bueno eh Mayra y yo vamos Vamos a poner a nuestra propia tienda de ventas de pruebas de embarazo Asi que las personas que esten interesadas en comprar pruebas de embarazo Nos pueden escribir aqui a nuestra cuenta O vamos a etiquetar nuestra cuenta que vamos a poner para vender estas pruebas Vamos a estar vendiendo estas pruebas de embarazo Si estan interesados Asi que pilas chicos que pensaban que Mayra esta embarazada No Que pasa amigo 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 Que pasa amigo